El pronóstico del tiempo El pronóstico del tiempo Y pasando a otro tema Permítame informarle que la presa La Boca Cuenta con un nivel de 36% llenado Dando un total de 14 millones de metros cúbicos de agua La presa Cerro Prieto Tiene un nivel de 8% llenado Con un total de 24 millones de metros cúbicos de agua Y la presa El Cuchillo Cuenta con un nivel de 38% llenado Dando un total de 427 millones de metros cúbicos de agua Y antes de terminar Les quiero contar que ya está disponible El app del nacional para Android Y a ellos Descárguela para que usted siempre esté muy bien informado Y yo regreso mañana con mucho más información Que usted tenga un excelente día